Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video del canal, soy yo, su amigo Richard. Bueno, el día de hoy estamos acá presentes para reaccionar al trailer de esta serie nueva de Netflix que se llama Resident Evil Infinity Darkness, ¿sí? O como es conocida en Japón, Biohazard, Infinity Darkness, o en España creo que es Tingle Infinite, también acá en los Latinoamérica. Pero bueno, esta serie va a pertenecer, va a estar dentro del universo de los juegos, ¿sí? No va a tener nada que ver con las películas, esto está dentro del universo que creo que vamos a conseguir todo, que es el mejor universo que retrató los videojuegos. Ya creo que hay cuatro películas, tenemos en el 2008 The Generation, tenemos Dime Nation y después tenemos Vendetta que fue allá por el año 2017. La verdad que a mí me gustaron, me gustó mucho la primera, la The Generation me encantó. Pero bueno, vamos a reaccionar a este trailer, lo tengo acá ya descargadito, así que no quiero perder el tiempo. Y lo vemos en, ¿sí? ¿Qué les parece? Vamos todos juntos en 3, 2, 1... Che, qué bien, qué bien se ve, boludo. ¿Qué pasa? Como si estuvieran en... En el Medio Oriente, por ahí. Ah, Leonese, ¿eh? Macho alfa, lomo plateado, ¿eh? Sí, que están como en Siria, no sé por dónde están en el Medio Oriente. Ay, bondi, ¿eh? Fue a un infierno. Recuerdo a personas gritando. Qué grande, Leon, ¿eh? ¿Qué ocurre? Amo, este universo, amo, me encanta. Ese es el presidente, era, loco. Uh, otra vez. Creo que están haciendo la misma movida, ¿viste? Están usando ya el virus para... como arma biológica, ¿eh? Che, qué bien se ven los... Es aterrador. Qué zarpados se ven los... los efectos. Claire, amo, amo a Claire. Me encanta más Jill, ¿viste? Pero... No quiero hablar más porque si no nos vamos de vida de la temática. Raccoon City fue el comienzo. Lo que pasó debe saberse. Ah, mira, sí, siempre media conspiranoica, Claire. Si hacemos esto público... Está bien, está bien. Podríamos exponer una conspiración. No logro que nadie declare sobre el brote. Está en la Casa Blanca, ¿sí? No sé qué decirle. Qué linda está Claire, por Dios. La Casa Blanca, ¿viste? Ahí está. Capaz de proteger los intereses de un mundo libre. Debemos darle esperanza a los niños que buscan la libertad. No es nada, no es ni a palo, no es nada. No es nada con la paz y la prosperidad. Ada. Ah, le queda bien el lío en el traje, ¿eh? Eso es confidencial. ¿O es Aida? No, no es Aida. ¿No? ¿Cuál es? Empieza con el miedo. Nah, lo sé, no me interrime. Recian Evil, la tiniebla infinita. ¿Qué? ¿La cosa del pantano? ¡Ja, ja, ja! Netflix. 8 de julio. 8 de julio se estrena. Espera que pongo pausa. Ahora. Che, loco, qué zarpado se ve. La verdad, impresionante los efectos especiales. Porque una aclaración, esta película va a estar en 3D, ¿eh? Es la, creo que la primera serie que lanza Netflix en 3D. Creo, no me quiero equivocar. No quiero tirar falsa data, pero que si es en 3D está seguro, ¿sí? Eh, bueno, como les dije, Infinity Darkness se estrena el 8 de julio en Netflix. La verdad que para mí, yo, siempre, dentro de todo, siempre me gustaron las películas de Recian Evil, dentro de todo, hasta la 3, me la pude aguantar, pero después menos que ya. Pero las animadas de Recian Evil me encantaron, me encantaron. Bueno, esta va a contar, como ahí se veía, con Leon, Leon S. Kennedy, va a estar Claire y supuestamente también va a estar el hermano, va a estar Chris también. Así que vamos a ver. Y esa piba, no sé, parecía Ada, pero no creo esa Ada, Ada One. Pero bueno, vamos a ver qué onda. Bueno, me encantó el trailer, me encantó, me encantó. Bueno, vemos que pareciera que las movidas se mueven ahí por la Casa Blanca y que están usando, alguien está usando todo el virus, pero como arma biológica. Vamos a ver quién son los que están ahora metidos en todo este quilombo. Bueno, la verdad que esta saga de Capcom me gustó mucho. Si me dan a elegir a mí entre la saga cinematográfica de este muchacho, no me acuerdo ahora, Paul Anderson y estas, las animadas, me quedo mil besos con las animadas. Vamos a ver ahora que se viene una nueva adaptación, un reboot de las películas de Resident Evil. No me acuerdo bien, pero sé que está Calla Escudalario como Claire. Y la verdad que la pegaron ahí. Y como Jill Valentine también había sabido yo quién era. Ah, esta chica que estuvo en Replayers 1, la que hacía de mala y la que estaba en la película Datman, también esta chica. No me acuerdo ahora el nombre, pero esta chica va a ser de Jill Valentine. Así que creo que la repegaron, por lo menos en el casting va pegado. Va pegado. Pero bueno, si a hoy en día me dan a elegir, me quedo mil besos con las animadas. Mil veces. Así que no sé. ¿Ustedes qué piensan? Déjenme en los comentarios a ver cuáles les gusta más. Si la animada o la de Paul S. Anderson. Así que bueno, chicos, la verdad es impresionante. Así que estén atentos. El 18 de mayo va a estar estrenada en Netflix. No quiero estirarme más con el video porque este fue más que nada una reacción. Chicos, gracias por haber llegado hasta acá. Saben lo que lo aprecio. Este domingo 23 de mayo, ahora voy a estar invitado para hablar sobre la película de Watchmen de Zack Snyder en el canal de Hablemos de Movie. Con el amigo Toño Man. En la descripción está el link al canal de Hablemos de Movie y los espero el domingo. ¿Sí? A las 6 de la tarde, Argentina. ¿Sí? Bueno, chicos, nos vemos la próxima. Les agradezco por todo. Chau, chau. Gracias. 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 Gracias.